Buenos días, siempre será un gusto y un honor poderle transmitir hacia sus hogares, hasta la intimidad de sus hogares u oficina, toda la información que transcurre desde ya en Guatemala y en el mundo. Axel Cardona, como siempre, un honor, buenos días. Buenos días, Andrea Sandoval. Sí, de lleno entramos con la información, hablemos de los casos que anunció el presidente de la República recientemente en esta cadena nacional del pasado lunes a las 7 de la noche. Entre los datos que dio a conocer el presidente de la República destaca que uno de los casos que dio positivo corresponde a una persona que se encontraba en cuarentena en la aldea Ixcanal, San Agustín, Acasahuatlán, El Progreso, lugar donde se mantiene un cordón sanitario tras detectarse días atrás el segundo caso comunitario. También se reportan tres deportados que se encontraban en cuarentena quienes dieron positivo. Quiero decirles que al día de hoy se reportan 30 casos nuevos, 19 de los cuales son hombres y 11 son mujeres. De esos 30 casos hay tres personas que corresponden a personas que estaban en cuarentenadas deportadas. No tenemos ningún recuperado ni ningún fallecido. Se han realizado hasta este momento 440 pruebas y quedan todavía pendientes algunas que correr en los laboratorios de salud pública. Llevamos entonces 530 casos al día de hoy. 337 corresponden a hombres y 193 corresponden a mujeres. Hemos logrado 49 personas recuperadas, 15 fallecidas. Tenemos 464 casos activos, tenemos 64 casos cerrados. El mandatario enfatizó nuevamente en el llamado a la población para atender las recomendaciones en cuanto al distanciamiento físico, implementar medidas de higiene básicas como lavado de manos con agua y jabón y principalmente evitar salir de sus hogares si no es estrictamente necesario. Les solicito que por favor logremos mantener el distanciamiento social. Atendamos las disposiciones que se han dado para poder controlar la enfermedad. Si no tiene necesidad, no salga, quédese en casa. Y si va a salir, use la mascarilla, lávese las manos constantemente, con agua y jabón es suficiente. Tenemos mucho por hacer. Hoy hemos visto un pequeño decrecimiento en los casos. Esperaríamos poder seguir en esa misma tónica y le pedimos a Dios que nos permita lograr siguiendo la contención que nos ha dado resultado. De los casos del día de hoy, solo hay un caso que corresponde a uno de los dos lugares que tienen casos comunitarios, que es la aldea Ixcanal, en donde también hemos visto cómo ha ido bajando, porque las personas que han resultado contagiadas ya están terminándose y esperaríamos que con las acciones de aislamiento dentro de la aldea logremos controlarlo lo antes posible. Así que, pidámosle a Dios que nos siga protegiendo y que logremos salir de esta epidemia cuanto antes. El presidente agregó que pese a registrar un leve decrecimiento en el número de casos, no hay que bajar la guardia. En ese sentido, instó a todos los guatemaltecos a mantener en todo momento el uso de la mascarilla. Y también hay que ser un poco realistas, Axel, porque somos conscientes de que no todos toman las diferentes medidas de precaución y también de higiene que son necesarias. Por esa razón, nosotros lo invitamos y le recordamos a que el uso de la mascarilla es obligatorio en el territorio nacional. Y quienes no la usen, pues también ya se ven involucrados en ciertos procesos de multas y demás. Así es. Bueno, también el presidente de la República ayer daba a conocer detalles del paciente fugado del parque de la industria. ¿Y qué cree? Es un coyote. Eso es lo que se cree hasta el momento. Se está investigando, por supuesto, porque se presume que ya no estaría en el país. Escuche. Es coyote. Dudo que esté en Guatemala ya. Lo bueno es que ha estado escondido. O sea que sigue en cuarentena. Autoridades continúan sin dar con el paradero de un paciente diagnosticado con COVID-19 que escapó el 16 de abril de las instalaciones del Hospital Temporal del Parque de la Industria. En la actualidad tiene una orden de aprehensión girada por el Juzgado Primero de Instancia Penal de Guatemala por los delitos de propagación de enfermedades y contravención de las medidas sanitarias contempladas en el artículo 301 del Código Penal. Esto es lo que se está investigando hasta el momento. Recuerde que hay una orden de aprehensión que está vigente y que ya fue girada prácticamente a nivel nacional para que todos tengan el conocimiento de quién es y cuál es la orden de captura que está vigente hacia esta persona para que se logre encontrar lo más pronto posible. Acá el peligro es que está contagiado de COVID-19 y que todas las personas que estén en contacto con él también corren este tipo de peligro. Por esa razón, si usted...